¡Vale! ¡Listos! 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 ¡Vale, chicos! Recordamos los puntos que hemos obtenido y los llevamos al anterior! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, no, no! ¡Aquí, ve! ¡Vale! Les explico a los presentes la fase final la fase final es un eh... un policial ¿Dónde están los perros? ¿Vale? Junto con atrapar alante ¿Cómo se va a pensar esto? Uno de los niños va a hacer su ejercicio y el otro va a ser adorado ¿Cuál es el ejercicio de los perros? Robar Es un poco odioso Robar la mayor cantidad de perros ¿Dónde están los perros? Los perros están en el banco Todos los policías tienen todos los perros Acá la policía tiene que tener en la parte de atrás atado el perro Por favor Que no hace falta volver a la barra ¿Cuál es la diferencia entre los policías y los ladrones? Los policías tienen el peto y tienen una barra ¿Vale? Los ladrones van por bien Misión de los ladrones Conseguir Robar los perros Una vez que lo he robado Tengo dos opciones O me lo pongo Y tengo una vida extra O lo llevo a mi base Y he conseguido el puro Ese meta ya no se puede Ya no se puede tocar Si me lo pongo y tengo una vida esta Si me captura Soy liberado automáticamente Solo que pierdo el pelo Misión de los policías Misión de los policías Con el aro Capturar a los ladrones Si lo capturo Y el ladrón tiene un peto Le quito el peto Y libera la barra Capturo Y el ladrón no tiene peto Lo llevo a la calza Eso era lo que he hecho en ellos ¿Como puedo liberar a la calza? De toda la vida Tocándolo Pero es increíble Lo toco El imperado Tiene que subir por las escaleras Ir hasta el final Bajar con su base O sea Y vuelve a correr Un ladrón Ladrón Roba a un policía el peto De igual manera El policía tiene que subir Ir hasta su base Y coger otro peto Para comer ¿Vale? Un policía no puede jugar Si se tiene peto Si me lo han quitado Te van a hacer el castigo Y volve a hacer el peto Para comer Esa sería la temperatura ¿Ok? Porque no tiene aro El policía siempre tiene aro y peto Para poder capturar Y para que me lo quite El ladrón Cuando tiene Un peco Tiene que subir a él Vea la hija Y estaba Vea la hija 08 Y esto de nueva a 15 ¿No? De nueva a 15 Policías ¡Va fama! ¡Va fama! ¡Va fama! ¡Va fama! ¡Va fama! Vale chico A ver si está mal A ver si está por ahí Un caos ¿Vale? 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 Simple y sencilla Ha quedado claro dos opciones que si como objeto, me lo puedo poner o guardar un poco más o tener una vida eso ¿Vale? Ah, perfecto Solo se puede robar ¿Eh? ¿Eh? Te pillan para la casa ¿Vale? Tienes que dar la vuelta Son las cosas que hay más que tener la vida dentro del caso de cada uno ¿Vale? Ahí está ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 No se puede cambiar si es cierto, no tiene ningún problema. ¡Consuemos! ¡Aquí es el título del embate! ¡Seguro a los amados! ¡Al mismo tiempo que va a capturar! ¡O se recibe por fuerza! ¡Andrés! ¡Viene los dos de los chistes! ¡A ver! ¿Qué pasó? Ya, ya, vamos a pagar. ¡Un chico apache! ¡Muchas! ¡Dios amados! ¡Dios amados! ¡Dios amados! ¡Dios amados! ¡Dios amados! ¡Ya! ¡Sí! ¡No coge el efecto, eh! ¡Loswebredo! ¡Ya te lleve todo! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien! Ah Yo no quiero que me salgan más Se notan los escalones Que si se nota ¡Casi todo y casi! ¡Casi todo y casi todo! ¡Gracias! 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 No, no, no... ¡Si no! ¡Si hay nota asignatura me vale! Bueno, no es la misma ¡Gracias! ¡Ya! ¿Dónde vais? ¿De dónde vais? que no pígale el policón ¡Gracias! ¡Gracias, chaus! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Moúúúúúú! ¡Moúúúú bouro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Howotte acá! ¡Oh! ¡NICO! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡Joda! ¡Joda! Música ¡Bien! 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 A ver. Oye. Eso que es el diploma. Va a serlo para que se vean en la cámara. Si Maru si va a salir seguro en la cámara. Maru lo va a hacer la entrega. Maru, que lo va a poner de foto de él. Es verdad, es verdad. Es espectacular la realidad. ¿El qué? De imágenes principales. Hay algunos muy bonitos. ¿Por qué hace que quimio? Sí, yo. El de Jaime. El de Jaime. El de Jaime. Venga, vamos a acabar. Vamos a acabar. La foto de Jaime que salió así. Maravilloso. O sea... Hola, hola. Sí, hola. Se lo mandé por algo así yo. Hala, para que vuelvan, máquina. Eh, Belén. Belén, ven para acá. Vamos a acabar esto. José. Muy bien, ahora lo damos. ¿Pero por qué están haciendo esto? Venga, a acabar esto. Vamos. Oye, esto es... Los diplomas, ¿los vais a dar o no? Vamos a repartir y todo. Pero es que os lo teníais que haber hecho aquí en... En foto, tenéis que sacar foto para el documento. Bueno, cosa es entonces que iba a decir con respecto al juego. El juego, tendríais que haber buscado la forma de que el marcador lo pudieran ir siguiendo a ella. ¿Entendéis lo que digo? Si estáis haciendo juegos por pareja o juegos... Es que son muchos y la... Iba a ir en individualidad contando y diciendo... Sí, es que ese es el problema. Pero podría ya haber pensado. Llevaba una tablet. Podría haber pensado algo. Si lo llevaba, si lo llevaba. Claro, por eso, pero si la cosa es para que ellos también lo pudieran ver. Ya, pero... Quizá habéis lo proyectado aquí. Pero bueno, pero... Por eso digo que... La tabla ir poniendo, pero es que... Para el siguiente, para el siguiente. Si la cosa es que tenéis que haberlo pensado. Que lo hubiera pensado, pero se hubiera perdido más tiempo. Porque en el momento en el que vas contando, vas perdiendo tiempo. Sí, sí, a lo mejor la cuestión es... No sé uno de vosotros que hubiera dicho. Pero que en general, pues, ha estado bien. Y los juegos estos, sí, ya se van todos. Estaba bien. Chicos, esperaros que nos hagamos los fotocotis. ¿Pero dónde vais? Venís para acá. Venga, que es la hora ya. Corre, Manuel, ponedlo ahí. Manuel, ya vente rápido. Venga, Manuel, lo hago los coches. Venga, chicos, pon aquí. Venga, nadie, vente, que grabamos. ¿Alguien ha registrado los pasos? Yo sí. 3.000. 3.000, 3.000 pasos. ¿Tenéis fotos para luego ponerlas en el documento? Ahí, ahí. Bueno, ahí. Tomá, sácale una foto. Ya lo sé, pero es para que la tengan ellos en el documento. Tomá, tomá. Ah, con el libro. Ahí se hace que la... Sí, sí, un mami. Rápido, acabá. Venga, rápido. Ahora sí te pones, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!